La población canaria se vuelve cada vez más consciente de los riesgos que tiene el tabaco para la salud. Disminuye el porcentaje de fumadores de un 26% a un 20% en solo 6 años. Por el contrario, sí que aumenta de un 10% a un 17,1% el número de personas que consumen alcohol semanalmente. Con respecto al sobrepeso, se ha notado un incremento de más de un 6% entre los más pequeños, la población de 2 a 17 años. Y por último, con respecto a la salud mental, se ha notado un aumento del riesgo de padecer un problema de salud mental en todos los grupos poblacionales. Pero lo hace especialmente en los jóvenes de entre 16 y 29 años, donde el porcentaje es superior a la media. También lo hacen los pensamientos suicidas. Este tipo de ideas vuelve a aumentar en todos los grupos de edad, pero lo hace nuevamente en los jóvenes de entre 16 y 29 años con mayor medida. Donde aumenta de un 7,9% a un 13,3%. Gracias por ver el video.